Damas, caballeros y niños, bienvenidos A el espectáculo más divertido de todos los tiempos Buenos días mis buenos días compañeros, hoy voy a actuar de payasito por el aniversario de nuestro colegio con mi amigo Pante Pante, saluda a los niños, no, porque no, bueno, pero por qué, a ver por qué, porque no sabo, pero no se dice no sabo, se dice no sé, pero si no sabes para qué te metes No me hagas el animal, por favor Ahora tu castigo será decir unas frases en inglés por contestar mal ¿Cómo se dice uno en inglés? One Bien, excelente ¿Cómo se dice dos en inglés? Two Perfecto, excelente ¿Y veintidós? ¿Cómo se dice? Two, two No fue así, te preocupes Bueno, bueno, sigamos ¿Cómo se dice pollo en inglés? Chicken ¿Y cómo se dice repollo en inglés? Re chicken Ay, señor mío, es la pantera más atrevida del mundo Bueno, continuamos ¿Cómo se dice papá en inglés? Father ¿Cómo se dice abuelo? Father de mi father Bueno, en fin Aquí celebrando con mi panterita y con toda mi familia El aniversario del colegio Teresita de Jesús Que la pasen en grande todas las familias Y hasta la próxima cuarentena Chao, niños Yo estudio en Teresita de Jesús Colegio de enseñanza con amor Quiero yo poder estar en tus aulas y estudiar Teresita de Jesús Aprender y jugar Teresita, Teresita de Jesús Si en mi casa de esperar La pandemia acaba Teresita de Jesús Yo quiero cada día estudiar Enviar la tarea por WhatsApp Teresita de Jesús Si en mi casa de esperar La pandemia acabar Teresita de Jesús Aprender y jugar Teresita, Teresita de Jesús Teresita de Jesús Si en mi casa de esperar La pandemia acabar Teresita de Jesús Buenos días compañeros Esta es mi canción Por el aniversario de mi colegio Teresita de Jesús Siguen pasando los días Yo no puedo asistir a ti Eres que ya en mis pasos La razón de mi existir Que pronto sabes destino Ahora estamos en pandemia Pronto volveremos A tus aulas, mi colegio Dios mío Dios mío Cuida mucho a todos Los quiero A todos mis amigos Mi colegio es todo Mi mentor que me gusta Que me alegra mucho Yo te quiero Mi colegio Mi colegio es todo Mi mentor que me gusta Que me alegra mucho Yo te quiero Mi colegio Yo te quiero Vuelvo pronto que te extraño Buenos días mis y compañeros Hoy les voy a presentar mi canción Teresita la mejor Y contigo quiero estar 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 Y tan alto puedo volar 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 Honar Volar Para querer Iluminar Mi camina, mi camina para ser la mejor, por eso tú eres mi guía para mi camino. La vida es mejor, gracias a ti soy la que soy, y como una flor tan viva estoy, tú me llenas de amor. Teresita, Teresita, eres la mejor, contigo estoy, estuviste para mí. Teresita, Teresita, eres la mejor, contigo estoy, estuviste para mí. Teresita, 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 eres la mejor, contigo estoy, estuviste para mí. Teresita, mi colegio genial, tú me enseñaste muchas cosas y más. Teresita de Jesús, mi colegio genial, tú me enseñaste muchas cosas y más. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Daniela Lucía Navarro Peña y por el aniversario de mi colegio Teresita de Jesús voy a bailar una marinera. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.